Pulva, esta canción me pone bien caliente Ay, Wisin ¿Tú crees que el Wisin te lleve a las estrellas? Sí, móntame la camella A tu veras que el Wisin deje la huella Sí, móntame la camella Si te doy duro no me hagas una querella No, móntame la camella Pues avance y vela y modela Sí, móntame la camella Me interrumpido que ya te voy a perder tu sella Sin fronteo llego el que las atropella Si les tiro la caja le sellas Ya me quieren a Wisin entonces yo voy por ella Baja, me gusta tu estilo Bonito hilo mami, yo soy tu pupilo El cantriman, el capitán Tú eres mi kit y yo soy tu sansan Mami, ¿qué quieres? Vacío ¿Qué estás haciendo? Bebiendo rock Yo, bebiendo con mi canción Sí, Wisin, da mi acción Sí, Wisin, da mi acción Mami, ¿qué quieres? Vacío ¿Qué estás haciendo? Bebiendo rock Yo, bebiendo con mi canción Sí, Wisin, da mi acción Que doy acción Si tú quieres que Wisin te lleve a las estrellas Sí, móntame a la camella Si quieres que Wisin deje la huella Sí, móntame a la camella Si te doy duro no me hagas una querella No, montame la camella. Pues avance y vela y modela. Si, montame la camella. Te voy a pasar por encima como un tren. Amén. Mami, tú me sientes en Belén. Es que me enloquece su baile. Usted, da que corte como bien. Nena, llegó tu friend. Del 1 al 10 yo te doy ten. Tú eres la olvide de Ken. Me acaba y avanza, cógeme de rehén. Mami, ¿qué quieres? Vacilón. ¿Qué estabas haciendo? Bebiendo ron. Estabas perdiendo con mi canción. Si, Wisin, dame acción. Mami, ¿qué quieres? Vacilón. ¿Qué estabas haciendo? Bebiendo ron. Estabas perdiendo con mi canción. Si, Wisin, dame acción. ¿Tú quieres que el Wisin te lleve a las estrellas? Si, montame la camella. ¿Tú quieres que el Wisin te deje la huella? Si, montame la camella. Si te doy duro no me hagas una querella. No, montame la camella. Pues avance y pela y modela. Si, montame la camella. Avance y pela y modela. Dale. Que duele que las acelera. Mami a mi médico. Tati y pela. El sobreviviente. Con cerrate. Otro palo. Con cerrate. Pulva. Pulva. Muy lejos que nos estamos yendo. Con calma, con calma. Pa' que no llores. Pa' que no llores. Calma. Pa' un poquito el volumen, DJ. Ay papi. Ponce. Date. Y si, dale. Soy yo el que domina todos los estilos. Y si, dale. Con otro palo. Cópiate pa' Yomi. Yomi. Dale, Yomi.